En mi último vídeo hablé sobre la primera batalla terrestre de la campaña puertorriqueña en Yauco. Hoy hablaré de la rendición de Ponce y de la desastrosa retirada a Arecibo de los hombres de Puig. El 25 de julio mientras la flota estadounidense se dirigía hacia Yauco la flota fue avistada frente a la costa de Ponce y la ciudad se preparó para un ataque pero no fue así y los hombres de Puig habían partido hacia Yauco más tarde esa mañana. El día 27 mientras las fuerzas españolas en Yauco se preparaban para retirarse la flota estadounidense se mueve una vez más hacia el puerto de Ponce esta vez para tomar la ciudad. Llegan a las 3 de la tarde e inmediatamente apuntan sus armas al puerto. Las fuerzas estadounidenses en Ponce eran el tercer regimiento de voluntarios de Wisconsin bajo el mando del general Wilson, el segundo regimiento de voluntarios bajo el mando del general Ernst y el decimosexto regimiento de voluntarios de Pennsylvania junto con 200 carretas, 700 mulas, 100 caballos y raciones suficientes para 30 días. El total fue de 3,571 soldados y oficiales. La defensa española de Ponce consistía en tres compañías del vigésimo quinto batallón de cazadores de la patria con 583 hombres, el noveno batallón de voluntarios con 330 hombres, una sección de la guardia civil con 30 hombres, 30 oficiales de orden público y una compañía de bomberos con 130 hombres cuyo trabajo era ayudar a hacer atrincheramientos. Un total de 1,103 hombres al mando del coronel Leopoldo San Martín defendía este puerto. El teniente Merriam y el alferés Lodge de las fuerzas americanas desembarcaron en el puerto de Ponce con una bandera de tregua y exigen la rendición de la ciudad. El capitán del puerto español, Ubaldo Pérez, no tiene la autoridad sobre la rendición y los remite a Fernando Toro, el vicecónsul británico en Ponce que tenía permiso de San Martín para negociar. El teniente Merriam exige una vez más la rendición o el puerto será destruido. Enfurecido por la actitud, Toro regresa al centro de la ciudad de Ponce a 3 millas o 5 kilómetros de distancia y explica la situación. Toro regresa una vez más al puerto y aborda el USS Dixie. El comandante naval Davis le dijo que los españoles tenían hasta la medianoche para rendirse o enfrentarse al combate. Previamente, San Martín había enviado un telegrama al general Macías para explicarle la situación. Toro regresa y envía otro telegrama a Macías. Macías entonces envía dos mensajes. La primera indica a San Martín que tenía que defender la ciudad a toda costa. El segundo le dice a Toro que no tiene la autoridad para negociar con los norteamericanos y que Ponce será defendido. El segundo mensaje se hace público y el pánico se apodera de las calles de Ponce. Macías envió un tercer telegrama diciéndole a San Martín que si consideraba que la ciudad no podía ser defendida convencionalmente, debía retirarse a Coamo. Toro habla con los americanos e indica las situaciones en la ciudad. La guarnición española debe salir ilesa. El gobierno municipal se hará cargo hasta que las fuerzas estadounidenses desembarquen oficialmente y que Ubaldo Pérez sea liberado, ya que éste fue encarcelado por los estadounidenses ese mismo día. A medianoche del 28, Toro y el alcalde de Ponce, Ulbiano Colón, junto con otros cónsules en Ponce, se enteran de que Macías había enviado un cuarto telegrama revocando la orden anterior de retirarse después de que San Martín ya había preparado para hacerlo. San Martín fue relevado del mando y tuvo que trasladarse a San Juan, donde más tarde fue arrestado y encarcelado en el castillo de San Cristóbal durante el resto de la guerra. El nuevo comandante, Julián Alonso, recibió la orden resistir la invasión. Toro envió un telegrama a Macías furioso por estos hechos y le reprochó no respetar el honor de un coronel español y tomó en sus propias manos la rendición de la ciudad, como se había acordado previamente. Toro dijo a los estadounidenses que las fuerzas españolas seguirían esa mañana. Las fuerzas españolas abandonaron la ciudad a las 4 de la madrugada el día 29 de julio. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a desembarcar a las 5 y media de la mañana y toman posesión de todos los edificios gubernamentales y militares. El general Miles, comandante general de las fuerzas estadounidenses en Puerto Rico, emite a las 5 de la tarde una proclama que dice lo siguiente. A los habitantes de Puerto Rico, como consecuencia de la guerra que trae empeñada contra España el pueblo de los Estados Unidos por la causa de la libertad, de la justicia y de la humanidad, sus fuerzas militares han venido a ocupar la isla de Puerto Rico. Vienen ellas ostentando el estandarte de la libertad, inspiradas en el noble propósito de buscar a los enemigos de nuestro país y del vuestro, y de destruir o capturar a todos los que resistan con las armas. Os traen ellas el apoyo armado de una nación de pueblo libre, cuyo gran poderío descansa en su justicia y humanidad para todos aquellos que viven bajo su protección y amparo. Por esta razón, el primer efecto de esta ocupación será el cambio inmediato de vuestras antiguas formas políticas, esperando pues que aceptéis con jubilo el gobierno de los Estados Unidos. El principal propósito de las fuerzas militares americanas será abolir la autoridad armada España y dar al pueblo de esta hermosa isla la mayor suma de libertades compatibles con esta ocupación militar. No hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha estado durante algunos siglos oprimido, sino por el contrario, atraeros protección no solamente a vosotros, sino también a vuestras propiedades, promoviendo vuestra prosperidad y derramando sobre vuestros las garantías y bendiciones de las instituciones liberales de nuestro gobierno. No tenemos el propósito de intervenir en las leyes y costumbres existentes que fueran sanas y beneficiosas para vuestro pueblo, siempre que se ajusten a los principios de la administración militar, del orden y de la justicia. Esta no es una guerra de devastación, sino una guerra que proporcionará a todos con sus fuerzas navales y militares las ventajas y prosperidad de la esplendorosa civilización. Nelson A. Miles, general en jefe del ejército de los Estados Unidos. Quizás te preguntes qué pasó con las tropas españolas que se retiraron de Yauco. El 27 de julio, después de retirarse de la ciudad, Puig originalmente iba a regresar a Ponce, pero el gobernador Macías le ordenó que se trasladara a Arecibo debido a los temores de que los estadounidenses atacaran el tren costero a Ponce y que la invasión de Guánica fuera solo una distracción para un segundo ataque a San Juan. Sus fuerzas, que sumaban apenas unos 450 hombres, se trasladaron a la ciudad de Peñuelas el día 28. En la mañana del 29, se movieron hacia el norte a Arjuntas, donde se encuentran con lluvias torrenciales y colinas empinadas y se ven obligados a abandonar cualquier equipo de valor no militar y las órdenes telegrafiadas de Puig se pierden por la lluvia. Llegaron a Utuado el día 30 y el día 31 llegaron finalmente a Arecibo. Una vez ahí, Puig recibió la noticia de que debía entregar su mando al coronel Rodrigo en Arecibo, un enemigo personal de Puig, y presentarse en San Juan para un juicio militar debido a la forma en que se retiró y al abandono de suministros al enemigo. Como había perdido sus papeles en adjuntas, no tenía pruebas de que sólo estuviera siguiendo las órdenes del gobernador. Debido a la posibilidad de perder el juicio y queriendo conservar su honor militar, Puig fue a la playa de Arecibo el 2 de agosto y se suicidó, dejando viuda a su esposa y a sus 11 hijos sin padre. En el próximo episodio hablaré sobre el desembarco estadounidense en Arroyo y la batalla en Guayapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.